Hey baby, no fue fácil convencerte Me tomo como tres horas en sacarte una sonrisa de esa tristeza que traiste Hey baby, luego pude convencerte Y juntos nos escapamos pa' mi cuarto y en mi cama tú me dejaste probarte Party en casa, en la sala azul eléctrica, entonces Vámonos pa' mi cama, welcome to my trip mamá Party en casa, en la sala azul eléctrica, entonces Vámonos pa' mi cama, welcome to my trip mamá Welcome, welcome, bienvenida a todos, en la sala talgareta y el amor en mi alcohol Hoy en el baño culeteado, el pasillo ya no hay gata salta, buscando aquí en la marca Party, 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 come on mama, shake the party, everybody con la nota, randinota con los lunis Viendo como pase una sin romper el ponche, esta nota loca es culpa del ponche Party en casa, en la sala azul eléctrica, entonces Vámonos pa' mi cama, welcome to my trip mamá Party en casa, en la sala azul eléctrica, entonces Vámonos pa' mi cama, welcome to my trip mamá Tú, tú y yo amándonos, en mi cama yo encima de ti Sin nadie que detenga esta noche es para ti Tú y yo amándonos, en mi cama yo encima de ti Sin nadie que detenga esta noche es para ti Oh, 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 sigue calentándome Oh, 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 oh Yo sigo calentándote Oh, 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 oh Sigue calentándome Oh, 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 oh Cierra la puerta que te voy a comer Tú y yo amándonos, en mi cama yo encima de ti Sin nadie que detenga, esta noche es para ti Tú y yo amándonos, yo amándonos Sin más de ti, sin nadie que detenga, esta noche es para ti Hey baby, no fue fácil convencerte Me tomó como tres horas en sacarte una sonrisa de esa tristeza que traiste Hey baby, luego pude convencerte Y juntos nos escapamos pa' mi cuarto y en mi cama tú me dejaste probarte Party en casa, la sala azul eléctrica, entonces Vámonos pa' mi cama, welcome to my crib mamá Party en casa, la sala azul eléctrica, entonces Hey, vámonos pa' mi cama, welcome to my crib mamá Hey, esta es la continuación de los Benjamins Welcome to my crib mamá Bienvenida a mi hogar Plac de Enoja lo Spring Con Jack No, 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 no Come to my Länder, Iowan, National Park Y listão, listão, listão Gracias por ver el video.